Cariño, a una linda chiquilla preciosa Pensando que me quería Me dejó tanto más que una mamá Se fue dejando en mi vida Una herida que nunca salía Solo te pido que vuelva Y acabe con todas mis tristezas Ay amor, me dejaste enviarme el pedazo Ay amor, ahora como hago para olvidarte Ay, 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 ay amor Me dejaste enviarme el pedazo Ay amor, ahora como hago para olvidarte Y claro que sí, chiquilita Y claro que sí, chiquilita A una linda chiquilla preciosa Pensando que me quería Me dejó tanto más que una mamá Se fue dejando en mi vida Una herida que nunca salía Solo le pido que vuelva Y acabe con todas mis tristezas Ay amor, me dejaste enviarme el pedazo Ay amor, ahora como hago para olvidarte Ay, 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 ay amor Me dejaste enviarme el pedazo Me dejaste enviarme el pedazo Ay amor, ahora como hago para olvidarte Ahí está el pedazo Ahí está el pedazo para Michelle Rodríguez Ay amor, ahora como hago para olvidarte Ay, 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 amor, me dejaste enviarme en pedazos Ay, amor, ahora cómo hago para olvidarte Ay, amor, ahora cómo hago para olvidarte